En el noticiero con Humberto Cázares, la información policiaca más importante de las últimas horas. En Betagrande, este domingo minutos después de las seis de la tarde, fue localizado el cadáver de un hombre en la gasolinera abandonada ubicada en el acceso principal al municipio. El cuerpo estaba al interior de un cuarto donde eran las oficinas de dicha estación de gasolina. Los primeros reportes de las autoridades presentes indicaron que presentaba impactos de bala. El hallazgo fue reportado vía anónima al sistema de emergencias 911, trasladándose al lugar elementos de la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y agentes de la Policía de Investigación. Fueron ellos quienes realizaron primeras dirigencias, aunque no se precisó si el lugar del hallazgo corresponde al del homicidio. Personal de la Dirección General de Servicios Periciales se dio a la tarea de levantar el cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones en calidad de no identificado. En Betagrande, una tragedia se registró este domingo en el tramo carretero Betagrande-Osiris, luego de la muerte de un paciente de la tercera edad con COVID, a quien sus familiares trasladaban a un centro hospitalario de Aguascalientes. La desgracia ocurrió a la 1.30 de la tarde, a unos kilómetros del entronque a Sauceda de la Borda, participó una camioneta GMC Yukon color blanco. En el vehículo viajaban otras dos personas, entre ellas una mujer de nombre Alma. Ambas tripulantes fueron atendidas en el lugar de los hechos por paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos, sin requerir traslado hospitalario. Las causas del siniestro fueron atribuidas a una falla mecánica que provocó el desprendimiento de un neumático e hizo al conductor de nombre Bruno perder el control hasta impactar contra la pared de piedra. La familia había salido de Villa de Cos con destino al estado hidrocálido para ingresarse a un hospital al señor que falleció a consecuencia del percance y quien padecía COVID de acuerdo a lo informado por las autoridades presentes. Se llamaba Antonio. La situación quedó a manos de las instancias ministeriales, de la Dirección General de Servicios Periciales y de la Guardia Nacional División Caminos. En Zacatecas, los cuerpos de dos personas fueron localizados este domingo durante la madrugada en la comunidad de Picones, perteneciente al municipio de Zacatecas. El hallazgo tuvo lugar a las seis de la mañana sobre la carretera que desemboca hacia la salida a Jerez y Villanueva. Fuentes cercanas a la investigación informaron que los cuerpos estaban encobijados sin precisar el género ni las condiciones en que fueron hallados. Tras la confirmación de los cadáveres, las diferentes corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar para acordonar el área. Las instancias ministeriales y personal de la Dirección General de Servicios Periciales se hicieron cargo de las primeras averiguaciones y del levantamiento de las víctimas respectivamente, quienes quedaron en calidad de no identificadas. En Fresnillo, un hombre encontró la muerte cuando viajaba en su bicicleta y fue atropellado por una veloz camioneta. El accidente fatal ocurrió este viernes por la noche en la carretera que conduce a la comunidad Refugio de Ábrego. Pasaban las 9 de la noche cuando el accidente fatal fue reportado al 911. Llegaron efectivos militares, así como de rescate al lugar de los hechos. Destrozada de la parte delantera, estaba una camioneta Ford Edge Blanca con placas de Estados Unidos. La camioneta era manejada por José Luis Originario, del poblado de Vicente Guerrero. El ciclista fallecido fue identificado como José Manuel, de 50 años de edad, quien viajaba en una bicicleta tipo montaña cuando fue impactado por la parte de atrás. La muerte de José Manuel fue al instante debido al politraumatismo que presentaba. De peritaje, se encargaron los efectivos de la Policía de Seguridad Vial y peritos de la Fiscalía General de Justicia en el estado. En Fresnillo, decapitado, fue encontrado el cadáver de un hombre que fue abandonado en la colonia Progreso. Eran las 10 de la noche aproximadamente de este domingo, cuando fue reportada una persona tirada sobre la calle Cerro de La Jusco. Los primeros en llegar, al lugar de los hechos, para confirmar el reporte ciudadano, fueron los efectivos de la Dirección de Seguridad Pública. Al arribar al lugar, encontraron el cuerpo humano sin cabeza, por lo que de inmediato acordonaron el perímetro. Fuentes policíacas aseveraron que la cabeza estaba en el interior de un bote que estaba a un lado del cadáver. Peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses llegaron acompañados por elementos de la Policía de Investigación. Hasta el momento, el cadáver está en calidad de no identificado, por lo que fue llevado al servicio médico forense. En Fresnillo, la zona norte de la cabecera municipal, fue el escenario de una agresión armada con el saldo de un presunto baleado. Pasaban las cinco de la tarde de este domingo, cuando fueron reportados varios disparos de arma de fuego entre las calles Abraham Lincoln e Isaac Newton de la Colonia Patria y Libertad. Al lugar, reportados, se movilizaron los efectivos de las distintas corporaciones policiacas. Cuando llegaron, no encontraron a la supuesta víctima. Solo estaba una bicicleta tirada a media calle junto a una cachucha. Al seguir indagando, los policías también encontraron rastros de sangre y varios casquillos percutidos. Debido al hallazgo de estas pistas, acordonaron la zona y fue custodiada por elementos de la Guardia Nacional, mientras que el personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado buscaba al herido en hospitales. En Fresnillo, una persona herida y dos viviendas con impactos de arma de fuego, fue el saldo de una agresión armada. Los hechos se registraron durante las primeras horas de este domingo. El primer evento ocurrió en la calle del fraccionamiento Abel Dávila García. Ahí civiles fuertemente armados llegaron y cometieron el ataque. Fue en la colonia Abel Dávila que resultó una persona herida por los proyectiles de arma de fuego. Ante este panorama, llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Guardia Nacional y Policía Metropolitana, quienes acordonaron el lugar. Casi simultáneo a este ataque, se registró otro similar, pero en el fraccionamiento San Carlos hasta este punto, llegaron efectivos de la Policía de Investigación. De acuerdo a fuentes policiacas, no hubo personas muertas o heridas en el último evento.